Ok, que onda gamers como estan? Yo soy Viroxtranomente compartiéndoles un video mas en el canal Espero que se lo esten pasando super chido el dia de hoy Y pues ahora lo que vamos a estar analizando es nuevamente el gameplay que ha subido el canal de IGN A ver si no me bloquean a la hora de compartirles este video en mi canal Ya que trate de subirlo, el video de su canal de ellos Pero puede que este protegido por copyright Asi que vamos a intentarlo subirlo a nuestra manera por medio de grabandolo y recibiendolo aqui a mi modo En forma de analizando todos los detalles que se pudieron ver en el video Y pues a ver que onda Aqui vemos el modo escape que es el primero que nos han dado la muestra en la E3 Bueno no la E3, el tema fue lo que filtraron fue el trailer, fue lo unico que nos mostraron El gameplay en si que fue el que nos mostraron primeramente en el canal de IGN Como pueden ver aqui en el parte derecha inferior de la pantalla Pues ahi se ve la marca de agua de IGN Y aqui estamos viendo como empieza la partida de... Del modo escape que es como tipo horda pero mezclada con un poquito de campaña Yo ya si lo veo Tiene pequeñas cinemáticas Y aqui empieza a... Por así decirlo respawneando en el nido O colmena de enjambre Y lo que hace ahi pues es como de una a otra manera infiltrándose Entregándose al raptor Que lo captura y pues ya llegando en la colmena Pues con un grupo de 3 personas Que es el modo con 3 personas Infiltrándose Como les digo Dejándose tal vez capturar con el raptor Y ya estando dentro de la colmena Pues empezando a colocar una especie de granada fétida Este o tóxica Que ese que A medida que vaya avanzando Va destruyendo a los Este Suswarn o los Divis Que están ya fusionados o mutados con los de swarn Y que si uno no se da prisa Pues también te llega a afectar la La bomba esta de La bomba tóxica No se como se llama esta granada Pero Aquí como podemos estar viendo Es que ya están ejecutándolos silenciosamente Obviamente no hacen ruido Para no pues Complicarlo mas Osea Mas llegan Y siglosamente llegan Y le arrancan Como por así decirlo El El núcleo El corazón de esos Esas bestias Y tener que Más que nada Alterar mas O Hacer mas costoso Lo que es el El eliminarlos Por así decirlo Por así decirlo Que ya pudieron haber cumplido La primera fase Siguen avanzando Ok Ok aquí ya empezaron Los nuevos enemigos Puede ser que la segunda oleada O la segunda fase Del Del modo de escape Ya son drones Y vean Esa nueva arma No se como se llama Esa nueva arma Pero Les recuerda esa arma Y recuerdan Que es la gorgón Pues si que es una gorgón Mejorada La verdad Se ve Se ve chingona Y también A Hammerwolf Se ve que También Ha cambiado La La mira También el sniper Ha cambiado un poco La mira No se si sea muy bueno No se Tendría que ver En su momento A la hora de jugarlos Y es Vean Vean Ahí ya se empieza Como acá A disipar Lo que es la El humo tóxico La Esa madre de la bomba Va poco a poco Este Esparciendo Es en todo El mapa Y si tú no sales Pues poco a poco Te va a ir afectando Hasta llegar a matarte Vean Esos ataques De cuchillo Por lo que veo Cada miembro Del equipo Tiene una habilidad Especial En lo que estuve Analizando Hace unos momentos En el En el En el street Estuvieron Haciendo Lo de Collision En su canal de Mixer Es que Cada uno Tiene una habilidad Yo por el momento Vi dos habilidades En tercero No recuerdo Cuál sea El primero Es el de la espada Eléctrica O espada Eléctrica Este Cómo se llama Esta madre Cuchillo eléctrico Y el segundo Es como un escudo Pero no lo vi En acción No me dio Así como mucho tiempo De analizarlo Estuvo por ratos Checando aquí el canal Para ver si podía Compartir el gameplay Como les dije Estuvo problemas Al momento De compartirlo Ya que No sé Si me Prohibieron Subirlo Está retenido Mi video Así que pues Voy a tratar Si en este caso Ya Como lo estoy analizando Y viendo Pues a ver si No tengo problemas Ahora de compartirlo Sacando Aquí está el sniper Vean Y poco a poco Va cargando La habilidad De este Personaje Y vean Atrás ya sigue avanzando La cortina De humo Tóxico Y ahí siguen avanzando Siguen avanzando Aquí no se ve Vamos a ver Que ahora Que enemigos Se van a enfrentar Ok Aquí podemos ver Que ahí Pueden ver Por el lado Izquierdo Inferior Aquí el humo Los está matando Pueden ver ahí Como es que Es como insignio De virus O algo así Está matando Los enemigos Que quedan Atrás ahí Vean esa Granada Flashbang Que no se O Flashbang No se como se llama No se para que sirve No he analizado Muy bien Es por eso Que también Quise compartirlos A mi opinión Así que Reanalizando Otra vez Este El video Se ve chingón La verdad Los gráficos Se ven chingones Ah ya 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 Este debe ser La tercera habilidad Es como un tipo Judgement Ya se han olvidado Uno seguro Otro da las municiones Otro Tiene la habilidad Del cuchillo Y el otro Es la habilidad De escudo Que aún Como les digo No entiendo Cómo funciona Pero si Es como tipo Judgement Que de ahí Había varias clases Uno daba municiones Otro curaba Con las granadas Y Otro Lanzaba granadas De Bueno Había varias clases Ya no recuerdo Muy bien De que tiene mucho Tiempo Que no juega De ese juego De ese juego Pero por eso No vamos a traerlo Al canal Reactivar Ese juego Y vean Vean esa mira Del sniper Yo no sé Puede que sea Un poco costoso No sé La medida Estaba muy acostumbrada Es cuestión De acostumbrarse A los nuevos cambios Que tal vez No son tan Tan notorios Pero los pequeños detalles A ver si Requiere un poquito De práctica Y pues si Tienes el gran cambio Y vean Esta también La virilla Del hammerworth Y también Los daños Que marca Cada vez Que le hace daño A un Un minuto Creo que La herramienta Se ve No lo sé Quería traerlo A 60 fotogramas Pero Como Suido Está en 720 Por 30 Pues no De momento Está bien Ya como Vayan Subiendo Más Vídeos Y puedo Traerlos A 60 Fotogramas Que se ven Más De nuevo Y Más De nuevo También Lo que he visto El nuevo cambio Que han hecho También Que también Es como Que llega A afectar Tanto La jugabilidad Es cuando Te hieren O te Causan Este Daño A ti Que El augurio Carnejillo Es un poco Más Diferente No se Marca La calavera A centrar Hasta Cuando Ya Estás Aunque Estés Derribado Se marca El augurio De la calavera Hasta Cuando Estás Muerto Totalmente Y entonces Ya te Marca La calavera Pues Se ve Bien Esa Variante Pequeño Te Es ¿Vean? Este ataque Es una habilidad Vean Vean Ya casi Está A punto De caer Vean 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 Astor Rojísimo Yo no creo Que afecte Mucho Este cambio Así que Como me Digo Está Bien A veces Hacer Unos Pequeños Cambios Se vea Y se Fija Esto Juego De Una Nueva Una nueva entrega Pero que no se pierda la ciencia Perdieron con Dutchman Se ve genial Como podemos ver Aquí el otro personaje El compañero de este, mira ahí está la Marsa El compañero que está ahí Adelante de este personaje Tienen otra torreta Otra arma pesada nueva que han implementado En este nuevo Gears Que es como una torreta, una especie de torreta Congelante Creo que en inglés se decía Creo torreta No me acuerdo No me acuerdo muy bien Pero tiene algo que ver con el congelamiento Y pues sí, ya viene acción también a esa arma Y los retiene, los congela Y en lo que están congelados Puedes aprovechar a Dispararles Y buscar ventaja de eso Ahí vamos con la siguiente fase No sé qué es aquí Creo que es Una zona de municiones Un descanso, no sé Pausado Ahí me dice que está pausado el tiempo Tienen un tiempo Pues límite Para que pueda salir de ahí Supongo yo A hora de activar la La bomba Ahí me quedan pausados Ah, no mames Puedes utilizar gestos No había visto eso Ah, chingado Eh, copiaron un poquito Al forma y al arte Ya le agregaron los gestos Igual ahí Está bien, está bien Un poquito rollo Algo novedoso, ¿no? Que no No sabe que habían metido No vi ese detalle antes No vi ese detalle antes Que no estoy llenando Eso de que hiciera gestos Ok Va a la siguiente fase Eh, eso de las municiones También quería recalcar Que, bueno, a mi parecer A comparación de Gears 4 Siento que las municiones Son muy escasas acá Es por eso que tal vez Por lo mismo Que hay un Un compañero Que tiene clase de arte De municiones Por eso que a veces No te da mucha munición Yo siento que son Muy pocas municiones Pero, quién sabe Si más adelante A la hora que esté La etapa del juego final Pues lo iban a mejorar O dependiendo también De la dificultad Tal vez si Está en una especialidad O un modo más complicado Pues Después se te limitan Un poquito más La La abundancia De municiones Que se dan Así cual Y si en qué dificultad Esta no No logré Ver a tu tipo Pero Se lo que se ve Está No sé Con un tipo Elevada Yo le diría Pero Que Esa El ataque de cuchillo Está bien chingón Y en el video Se bien se ve Chingón Como es que Esa habilidad Este Es un buen Amparo Aquí ya están cortando La parte Donde se ve La acción Porque Supongo que Al necesitar Buscando Y paseándose Por el mapa Y Lo hace que Directamente Al 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 acción Miren aquí Miren ahí está El escudo Esa es la habilidad De escudo Oh ya Esa es habilidad Y trae la Esa madre Como se No sé No sé Como se No sé Este es De bastón Del Del Sion De no sé Sion Guardian Y aquí Esa hay otros Enemigos un poco Más potentes Ya no son Drones Ya son Granaderos Vean esos ¿Qué son esos Flots? Flots A la Verga Está muy Está muy Cabrón Son tipos Kreeves Pero ya Super dotados Ya están En la última Fase Ahí está La salida Les marca La estrella Del objetivo Final Están A punto De Acabar Este Modo Ya A medida Como los vayan Un croquet Disparando No sé Si O el movimiento Brusco Que hacen Esas Cosas Que son Flots Van cayendo Van soltando Vean Vean Una tormenta De esas Más Van cayendo Y les van Soltando De esas Más Mira Ahí salió Un saio Ahí está Un saio Entonces Es que salió Un yuso Barbar Y Vean Vean Que potencia Y lo que estoy Viendo También Y que tal vez No sea Mucho Con mucho De mi agrado Son personajes Predeterminados No sé Que puedes Suscribir Tu propio Personaje Para ver Lo que Másimo Nos gustó Representar En En varios Modos El jugador Aquí no Tenemos Los tres Que están En lo que Habían dicho Creo que En el Un punto Comic Que sacaron Repentemente Y pues No sé No hubiera Esto Hubiera Una Agra O Ser Un Personaje Pero No sé Había que ver Que en el juego Final Se diga Todo Esto Pero Ya Habían Ese Tornado De Flots Hay Hay Un lindo batillo Aquí nos marca Que quedan Casi 14 Minutos De 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 No sé Si la bomba Ahí les llega A alcanzar Que yo No creo Pero Porque Ya está Todo Cerrado Pero Yo creo Que es Por esa Madre De Formenta De Flots Que Si no Acabas Con No No Pum Nada Verga Me baja Un putero Y Ya más Se les quedó Un compañero Adentro Ya Ya más Quedan Dos Afuera Y Hay una Emba La Emba Arrastada Conmigo La Trituradora No Acancé A ver Muchas Armas Pero Si Van A Resar Este Armas Y Un 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 ¿Qué Otras Amas Podrían Haber Sacado De La Un 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 Flock Ah Ya Se Tendrán A Stop No Se Cuanto Tiempo De Espada No Cuanto Tienen Que Hacer Ah Ya Ahí Le Marca La Barra Hasta La Punta Donde Dice La Palabra Flock Si Que Alcasa A Ver Hay Una Pequeña Barra Que Estaba De 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 Buena Ya De Acabaron Contar Bien Han Pasado La Misión Especialmente Uno No Sobrevivió Pero Con Dos Que Sobrevivan Y Ya La Repara Genial Se Vienen Cosas Nuevas Y Han Anunciado Que Van Haber Mas Personajes Que Puedan Desbloquear Del Gears 4 Para Pasarlos Al Gears 5 Así Que Bueno Aquí Dijamos El Video El Día De Hoy Espero Que Saben Que Pueden Apoyarme Con Un Like Compartirlo Comentar Que Tal Se Ha Parecido Este Nuevo Modo De Juego Que Van A Implementar Al Gears 5 Y Pues Bueno Ahí Nos Estamos Viendo Así Que Estén Atentos A Mi Canal Quiero Estar Pendentes Porque Estar Compartiendo La Campaña De Gears 1 Y Ya Sucesivamente Viene el Gears 2 Y Bueno Eso Sería Todo Chicos Espero Que Se Estén Pasando Bien Y Bueno Yo Soy Bios Rockstar Y Nos Vemos Al Live Bye Bye